Bienvenido a Tita del canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno ya tenemos nuevo contenido en el legend ya se ha venido el Zenkei de Majin Vegeta y también ha regresado por fin y el tan esperado sobre todo por mí por mucha gente el Gogeta Blue Ultra lo vamos a comentar todo en este vídeo todo lo que ha traído el Tito Bandai nuevo antes de nada pues deja tu like facero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el legend bueno bueno semanita un poco en blanco ya sabéis que bueno recapitulando tenemos una campaña de bueno pues tenemos una campaña de Majin Bu Saga así que es cierto que he visto por internet por internet he visto que se ha filtrado otra que se ha filtrado esta imagen pues en japonés con bueno pues en vez de con lo bueno quitando los interrogantes no y digamos que diciendo lo que se viene y por ahí he visto que se viene un nuevo ultra hombre técnicamente bueno es muy técnico se supone que bueno no sé si no sé si será verdad o no pero en teoría se viene un ultra que sería un super saiyan 3 dicen pero bueno está todo en japonés no sé si será verdad o no quizá haga vídeo de ello y no lo sé vale tampoco he querido traerlo sí que entiendo que tiene que haber un legend límite y entiendo que seguramente meterán un ultra también no sabemos no sabemos vale pero el caso es que sí que el próximo legend límite a ultra es de la saga de Majin Bu Saga muy en resumen vimos esto también vimos pues un trailer que pusieron y bueno pues todo lo comenzamos con el senkai de Majin Vegeta que este personaje ya lo dije ayer o sea aparte de necesitar un senkai necesitaba un rework porque directamente el personaje pues estaba mal hecho básicamente porque fíjate lo que tenía daño propio infligido 50% por 15 con cada vez que entras en la lucha dice que a los aliados vale le inflige un don great de más 30% de daño recibido es decir sólo por llevar a Majin perjudicas a tu equipo así que necesitaba pues un rework bastante bastante interesante y bueno ya si eso pues se lo han quitado no porque evidentemente era joder 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 a tu equipo no ya lo han puesto pues infunde los siguientes efectos los siguientes efectos cuando entra cartas de destreza propia se da 2 que más 30 daño infligido 50% velocidad de robo robo de cartas pues más una vale ya lo han cambiado y el ultimate pues también lo lo han actualizado que ahora pues es anti zombie el ulti infunde escudo contra cartas de destreza propia de física y de energía excepción de alguna y arula los estados alternos no con lo cual bueno ya habrá que ver si se puede llegar a usar pero seguramente sea un bench aunque en teoría sería un bench para un personaje rojo de linaje de vegeta curioso bueno ya sabéis que podéis farmearlo pues en el battle gaulet que son 700 cristales sus misiones pues puedes conseguir los otros 4000 si queréis tener los en que hay 7 antes pues podéis ir tirando la daily aunque no es aconsejable y si no lo tenéis a 7 estrellas o queréis ponerlo full rojas pues están estas misiones que ya deberían de actualizar la que son 1200 cc y bueno son 3000 de z power y 1200 de wake y luego pues lo agregarán al senkai ultra pez en ras no estos son los personajes que tienen un bonus para poder pasarte el evento de majin vegeta obviamente si tienes al trunks es el que más daño hace que te da un 250 por ciento aunque te digo que en automático te lo puedes pasar con este equipo que he creado yo con este con el super saiyan 3 super bellito y bellito blue y deben después el super gogetta free to play hit y este android de 14 con este equipo en automático te lo pasas al 100% garantizado vale no necesitas al trunks nuevo aunque se hace un poco pesado ese battle gaulet bueno promoción del episodio del arco de majin bu saga ya empezamos música especial por tiempo limitado the way water power que yo esto no lo puedo poner los directos porque evidentemente tiene 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 que tiene copy y dice que reúne medallas del episodio 1 y canjea las por fantásticas recompensas en el mercado pues podemos conseguir 100 de zeta power podemos conseguir goma super soul y bueno tan bueno no son super soul pero yo le digo super soul mensajes si fuera mil veces la gravedad de la tierra eso me habría detenido un poco vale mensaje de vegetita vale también llegan recompensas de inicio de sesión especiales por la promoción y pues aquí tenemos cristales y también misiones donde también podemos conseguir cristales que si no me equivoco son 200 también llega bueno aventura del episodio del arco de majin bu saga pues también cristales y y el ticket que garantiza el parking vale disponible próximamente la season número 90 vale durante la temporada destacarán particularmente los personajes del arco del arco de majin de majin bu dice que los personajes del arco de majin bu que estén entre los grados c y a pasará a estar destacado por lo que será aún más fuerte de lo habitual es decir esto está bien vale es decir me estamos con la promoción de majin bu saga pues los personajes sea que sean de esa saga lo vamos a poner fiatures pues para que lo usen seguramente algunos se pueda llegar a usar quizá el súper bellito ultra si lo van a poner fiatures pues puede estar interesante usarlo y luego pone pues festival de refuerzo de fragmentos ya sabéis que si queréis bueno intentar buscar algún equipamiento en zeta queréis buscar algún equipamiento en zeta plus pues ahora es mejor porque siempre te da un poquito más de porcentaje no se viene ese evento en cuanto a las misiones pues las tenemos aquí vale que las vamos a chequear vamos a chequear las misiones esto no caca son 2500 son 2000 cc pensaba que eran 1000 bueno tenemos aquí 200 cristales que son por bueno las misiones especiales y tenemos también a ver si no me equivoco esto de celno esto me lo tengo que pasar yo solo a estos no y en las aventuras me parece que también había así en las venturas también hay vale ahí hay por ahí 50 también que recoger vale y los 700 del battle golet bueno en teoría la season de pvp termina la semana que viene que la semana que viene bueno técnicamente sería el reveal sun staff vale técnicamente y la semana que viene pues se vendría nuevo leyes límite creo que debería de ser así y la semana que viene también aparte de esos cristales del pvp también conseguiremos los cristales del torneo del poder y bueno ya por fin vuelve el banner de del gogeta blue del ultra racing ya por fin que ya os lo dije que muy posiblemente regresará con los próximos mantenimientos en blanco porque regresaría no y bueno la gran pregunta y la duda es merece la pena tirar por él hombre en mi caso si no lo tienes si es un personaje que a día de hoy a cinco estrellas se puede usar pues sí sí se puede usar evidentemente no tiene mucha defensa no la tiene pero sí que tiene daño sí que hace daño y tiene mecánicas molestosas con lo cual a cinco se podría llegar a usar a día de hoy pues sí se puede seguir usando aunque a día de hoy lo óptimo es tenerlo a una estrellita roja si lo tienes a una roja sí perfectamente lo perfectamente lo puedes usar recomendable tirar por él bueno si no lo tienes yo sí tiraría el gogeta blue está muy broken algún día pues tendrá platino y carrás tenerlo seguramente o incluso algún día mucho más lejano de recibir a senkai me refiero en plan que pasan dos años o así quién sabe pero sí sería un personaje que aconsejable tenerlo es aconsejable tenerlo pero tenéis que tener en cuenta que la semana que viene podría venirse ese nuevo leyes límites o incluso es ultra yo creo que no va a ser va a ser el primero un leyes límites del arco de majin bu saga que no te interesa ese leyes límites que quieres algo gueta blue que no lo tienes tírale que lo tienes a cinco estrellas pero quieres intentar buscar una copia porque usas a gueta blue y sientas que con una copia más tu equipo mejoraría pues tírale vale no no es mala opción es relleno bueno los blue voices también el día que tengan platino pues stones broly full power y gogeta blue pues tienen que recibir senkai el día que reciban senkai pues supongo que serán buenos y bueno pues súper bellito pues tiene senkai pero a día de hoy no se usa meramente deben ser así que pues el banner tampoco es tan bueno pero si tiras pues básicamente por gogeta blue no y bueno luego tenemos también historia la parte 14 vale en donde podemos rascar también cristales esto era lo de las aventuras esto es lo de las aventuras y luego también tenemos el bate royal que empieza el día 7 y la condición es que usemos personajes de dbl 18 a dbl 26 y hay reglas reglas especiales que daño infligido 50% y de salud 30% para personajes del arco de majin bu de majin bu zeta excepción de los leyes límite y cantidad de recuperación de vida menos 50% ahora vamos a ver qué personajes son aquí están los títulos y aquí está el nuevo mensaje que honestamente me gusta bastante maldito superó mi superó mi nivel y bueno pues si no para si os vais aquí porque no sabéis qué personajes son vale vamos a darle para atrás vamos a poner aquí todos los colores y pues lo podéis buscar si no me equivoco era aquí han tenido que poner ese filtro no si le dais aquí y estos son los personajes que podéis usar de todos estos así que bueno a priori no sólo hay no sólo hay del arco de majin bu también hay algunos de gott y puedes armarte un equipo de gott y realmente antiguo quizá te puedes armar por ahí o incluso si yo me armaría bueno tengo que estudiar mejor ese equipo pero sí quizá un equipo con bellito blue vegeta blue black rose quizá un equipo de chill de gott y puede ir bastante bien no así que bueno bate royal que empieza el día 7 seguramente haremos los combates en directo y poco más no se ha venido nada más básicamente así que bueno mantenimiento un poquito mantenimiento un poquito en blanco no pero es normal la semana que viene es cuando seguramente se vengan más cosas entonces tirar es human por el gogueta blue ultra pues evidentemente si cuánto tirar cuánto tiraré hombre mínimo una rotación voy a tirar si me sale la primera rotación creo que me quedaré con él a cinco estrellas chiquito y ya si no sale posiblemente tira una segunda rotación y listo y ya veremos ya veremos ya veremos no sé nada no sé nada pero que tirar tirar en directo y seguramente así que bueno lo dicho pues espero que os haya gustado el vídeo sea sin dejar su like facero de que su suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendría el insignia especial los comentarios y los emojis facheros facheritos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de un saludo para los miembros de fusiones un saludo para dani rodríguez sacedo ezequiel álvarez alejandro taul diego enrich el fernando madrid yo el huyo y fabiano ton ruiz pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultra ego un saludo partito raymond nuñez luís ángel ocando héroe sin capa mata perros digo en giz y kiwi pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para nicolás rivero ranzay lucas castro tomás maurinsano y joan forero pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecidos